Una plecaria al cielo, hacia el Señor yo te paré. Pseudolíder gobernante que te crees omnipotente, mediocre es tu actuación tan oscura y deprimente. No tiene perdón de Dios que afectes a tanta gente, destinando de los recursos un porcentaje imponente para la compra de armas, descarado acto insolente. Eres fabricante del odio, de guerras inconsecuentes, trastocado tu raciocinio por el vil metal de muerte. Tu solitario logro será erigir fosas cruelmente, construir camposantos, esto a ver cual serpiente que atacas en la educación, el agro y sus semovientes, y le robas a los niños salud hasta la vacuna trivalente. En Costa Rica y Panamá te execraron por pestilente, tu juego con el dinero público es de un ignaro demente, tu crimen a la humanidad es de infame delincuente. Habrá un antejuicio final, no tendrás donde esconderte. A Japón y demás naciones, por su acto inteligente de suprimir el gasto militar, vaya esta Miloa ferviente. Poema a los promotores de la muerte, autor y voz Hermes Varillas Labrador Venezuela. Gracias. 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 Gracias.